Perdido estás Y ves el tiempo pasar Y pierdes la fe Y cansado de esperar Lágrimas caen sobre ti Te invade el dolor Tu corazón Sin parar Busca el valor Sigue así Todo es posible Sigue así Y has de luchar Sigue así Y es el momento de empezar Y no esperes más No No te detengas nunca Si hasta el final Te espera mucho más Sabes aguantar Para avanzar No mires hacia atrás Y confía en ti Lo puedes conseguir Lo puedes conseguir No pares No Sigue así Todo va bien Dentro de ti Estoy por ver Para vencer No se ve No te detengas nunca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.